Entre las otras cosas que pasaron, que ahí justamente estaba yo, en ese momento me ubicaba, entre las otras cosas que pasaron, una persona de oposición se coló en el simulacro de votaciones chavistas que hubo, en donde no había nadie. El señor se puso una frenada roja, una gorra roja, y esto fue lo que hizo. Ponme el video, por favor. Miren esto. Bueno, compa, aquí estoy en el llenazo de Wanda, y me acabo de infrasar para ver que se siente ser un rolo y tronco de mamagüevo chavista. Oye, se siente bien, porque mira cómo está el llenazo. Cada quien debe saber algo. Esto está full, oye. Aquí nunca había un árbol. La constituyente va. Rolos de mamagüevo. Muy sentido, muy sentido. Al día siguiente de las votaciones, de la alegría y la resaca de lo que hicimos en la consulta popular, Donald Trump emitió un comunicado diciendo que amenaza con sanciones económicas rápidas y firmes si el gobierno de Venezuela sigue adelante con la Asamblea Nacional Constituyente. Eso me pareció, yo primero, la gente, yo lo puse en Instagram, la gente, eso no es verdad. Fíjate bien, yo, Harry, mosca, no caigas en trampa. Pero la vaina al final la puso hasta CNN, y tú, ah, bueno, como la pone yo, Harry, anda mamada. Pero cuando la ponen CNN, todo mundo se arrodilla. Hay en un lojón en el camino, hay una lujón en el camino. Nosotros que le tenemos una idea a Trump, terminamos ese día siendo así. Tenía vestidos, vestidos de gala con Donald Trump en la cola y todo. Terminamos, no jodas, siendo fan. Porque si este señor, yo no voté por Trump, yo no voto, para empezar. Pero, y ni aquí nadie tampoco, porque ustedes todos son ilegales. Vamos a estar claros. La gente, cuando venían las elecciones de Hillary Trump, y yo haciendo campaña en pro Hillary, la gente me decía, Harry, ¿para qué tú haces campaña? Esa gente está viendo con quién se casa. Me va, o sea, tú, no, te he perdido tu tiempo. Ay, el que menos tiene, tiene una visa O1, Special Talent, a ver cómo coño la renueva. Porque aquí la gente se saca Special Talent, eso es un dato que les doy. Que se baila merengue sabroso. Entonces tú ves que la gente, mi amor, yo tengo una caída. Eso es un talento especial. Y le dan su pan, se le dan la O1. Aquí le han dado visa a uno, a todo Dios, que tú dices, ¿por qué tú, más o menos yo? ¿Qué hacía tú en Venezuela que yo no me acuerdo? No, yo hacía lo que llaman salto de charco, mi amor. Con tacón puyú, ¿qué te puedo decir? Yo llegaba regia al trabajo. Y eso es un talento especial. Por ejemplo, gente como la señora que le zampó el mango, ¿se acuerdan? La piedra a Maduro. Que agarró, que estaba como un gentío, un feo, una vaina y ese tipo estaba manejando un carro. Y ella buscó, rapidito, que le meto yo por la cabeza a este huevón. Y le lanzó la vaina y se la pegó. Eso es Special Talent. Han tenido que dar la visa de talento especial. Entre las otras cosas y reacciones que han pasado en el mundo, porque lo que sí es cierto es que este número que sacamos de 7.500.000 votos, le quedó claro ante el planeta Tierra que nosotros estamos en desacuerdo con todo lo que está haciendo este gobierno. La ONU pide a Venezuela respetar la consulta popular opositora y por supuesto llamó a que vieran los tres puntos que la oposición pedía porque ese número no era nada despreciable y que tenían que respetar lo que llaman el voto de nosotros y la decisión de nosotros. Obviamente, ellos siguen diciendo que nosotros sacamos 600.000. Entonces, ¿sabes que ellos siempre van a decir una vaina loca y ellos no van a aceptar nunca? Porque tú alguna vez oíste que Pablo Escobar Gaviria aceptase algo del gobierno. Según Pablo Escobar, él lo quería el mundo entero. Él era el hombre más importante. El que vio la novela de Pablo Escobar Gaviria, el patrón del mal, él decía yo soy el hombre más importante después del Papa. O sea, esta gente se nos va, se nos va. Se pierden el patín y se van para el coño. Entonces, esta gente nunca va a aceptar nada porque esa gente sabe que le viene cana, cana. Que es lo que yo, uno tiene que hacer ejercicio de visualización. Uno se va en la mañana, se ve en el espejo con su pellacito de cana de un lado para allá y uno tiene que decir estoy flaco y millonario. Todos los días, porque si tú te echas mierda, estoy descoñetado. Vas a estar cada vez en cabeza usted para y dice estoy flaco y millonario. El cuerpo tiene que ver qué coño hace con la grasa que tiene, parece que se chupa. Verá qué hace, verá que si empiezas a sudar como loco a las 3 de la tarde, algo hará para que empiezas a quemar esa vaina. Y el banco de coño hace para que tú empiezas a tener plata porque todos los días es un mandato. Igual, yo hago mis ejercicios de meditación y veo a esa gente presa. Ustedes también tienen que hacerlo. Todos tenemos que ver a esa gente presa en la cárcel. Presos. Todito. Entre ellos tiene que estar esta, que es Desi Rodríguez, que es la perra mayor. Esta bicha mala aseguró que los venezolanos podrán morir de hambre, como no es ella, ¿verdad? Pero el régimen de Nicolás Maduro se grandió. Vamos a ver el video para llenarnos de un poquito de alegría. Vamos a ver. ...que tiene Venezuela. Si hubiésemos consolidado la independencia económica, no nos estarían afectando con la guerra económica que comenzó con la baja de los precios del petróleo para afectar los ingresos de Venezuela. Que esos ingresos no se destinaran a las misiones y a las grandes misiones. Pero ese chantaje, como dijo el compañero, acá no pasará. Nos moriremos de hambre, pero aquí estaremos defendiendo a la patria. Como bien dice, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Calla. Mejor calla. ¿Ella qué le va a importar pasar hambre a la gente si ella tiene un montón de plata ya robada, ella y su hermano, y esta le ha dado la flor a cuanto actor de telenovela de tercera categoría sale de Radio Caracas y de Benevisión? Me hace el favor. Pero como se ha pasado por esa cama, bueno, desde Fernando Carrillo, imagínate tú. ¿Tú sabes lo que es que se te enferma el pipí? Se te enferma. No metan el pipí ahí y se te pone el chimbo. Empieza el bicho como a encogerse y desaparecerse que te vuelves niña. Porque el pipí se retrae y dice, no, ahí no. No metan su cosita ahí, no la metan porque eso es un hueco oscuro. Los artistas, estos artistas que, bueno, ¿qué artistas se puede ver? Los artistas que ya, que yo no sé, ganan alguna lotería. Esta gente gris que además ha hecho poca cosa, porque además somos artistas venezolana. ¿A cuál? Pues yo te vi a ti cerrando una puerta de una novela, más o menos. Asesorista número tres. Artista, 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 La gente que estuvo toda la vida en la televisión, que tú dices, un artista, un agente de teatro, pero esta gente que ahora se la tiran de artista representando a los artistas. Mira, ¿tú sabes que cada vez que nombro un artista en este escenario, me escribe por las redes sociales, por privado? Yo no respondo. Porque a mí no me gusta ponerme, ¿cómo es posible que te metas conmigo? Yo que te quiero tanto. Nosotros no nos conocemos nosotros. Porque es que yo no pertenezco a ningún canal. Esa es otra. Porque además yo en Venezuela trabajaba en un bar. Un bar. Yo vengo del de abajo. Y entonces, yo no tengo esa cosa de mi vida en Radio Caracas, ni mis amigos de televisión, ni amigos de televisión, nada de eso. Entonces a mí me da la crisis cuando la gente dice, yo te quería tanto. Pero yo no te quería nada. Y menos cuando me enteré que tenías un avión gracias al gobierno. O tú crees que yo te voy a agarrar un gran cariño a ti porque tú robes el país. Y entonces me tengo que quedar callado porque seas artista y compañero. Yo no soy compañero tuyo, para empezar. No lo soy. Nunca animé nada contigo. Nunca hicimos nada de nada. No fuimos por una fiesta juntos. Tú no me prestaste nunca un zapato puchi de esos que tú te la pasabas promocionando y que te han dejado tu cama. Nada de eso. Yo no participé de tu fiesta, ni de tu foto, ni nada de eso. Y de repente te veo, que sí te conocía porque estabas en la televisión, y que de repente veo que roban y se meten en negocios y empresas de PDVSA carísimas y montan negocios y hacen cosas. Y además, ¿qué es lo más recho cuando tú tienes una carrera de artista? Y María Alejandra y Mike te lo saben. Que es que la gente, o sea, tú puedes ser millonario, multimillonario, trillonario, lo que te dé la gana. Pero si tú quieres ser artista en el planeta Tierra, lo que tú tienes que hacer es que la gente te quiera. Si la gente te tiene arrechera, tu carrera se murió. Tu carrera se acabó, se apagó. No existe carrera después de eso. Ni que tú tengas un canal de televisión, ni que a ti te den la plataforma más arrecha. Eso no va a existir más porque a ti te ve la gente. Y si la gente te tiene rabia y cuando te ve en la calle te quiere pisar con el carro y mearte un perro, saca el pierre para allá, míralo. Méralo a él. Méralo. Y Fifi, ¿qué? Se me jode el pipí. Vámonos para allá. La gente te tiene arrechera. O sea, uno ve, por ejemplo, a la estampa de Winston y nada más tú te quedas como es como que te repugna verlo. Es una vaina muy arrecha. Yo no tengo nada en contra, o sea, no tenía nada en contra de él. No lo conozco. Lo conocí por Camila alguna vez en un vuelo. Hola, mucho gusto. Nunca me gustó. A mí no me gusta la gente que se viste de dos colores. No me gusta. Blanco de un lado y negro de otro. No. Ese ying yang no lo entendí. Entonces, no participo. Todos sabemos lo que está pasando en nuestro país con los alimentos y la medicina. Si quieres ya ayudar a tu familia y poder enviarle una caja de cualquier parte del mundo, entra en Los Mejores. www.trasandescargos.com Ellos te lo embalan y te lo envían a Venezuela en tiempo récord. Las mejores tarifas de todo Miami si vives en Los Ángeles o vives en Francia o vives en Noruega y también quisieras mandarle un mercado o medicina o cualquier suplemento a tu familia, entra, mandas un correo a la página web, ellos lo embalan y lo envían y hasta lo puedes pagar en Bolívares. Así que entra ya. www.trasandescargos.com para que triunfes.